Presta atención si quiere ver la final del campeonato boliviano porque el Ministerio de Trabajo ha dispuesto tolerancia para los trabajadores públicos para que puedan ver los partidos entre Sport Boys Bolívar, El Tigre y San José a partir de las 14 horas con 30 minutos. El intuitivo 65 quebrado 16 señala que a partir de las 14.30 de hoy día todos podemos tener una tolerancia, pero una tolerancia especial porque más abajo se establece que este tiempo o esta tarde que se ocupe en ir a ver el partido tiene que ser compensado con otras horas de trabajo de la semana o en su efecto a cuenta de vacaciones. ¿Para el sector tanto público y privado? No, solamente para el sector público. Lo privado está sujeto a negociaciones entre partes. Bueno, la tolerancia es algo especial que quizás por lo que significa que hoy día se juegan dos partidos en un horario simultáneo y que va a determinar quién va a ser el campeón de este campeonato. Sabemos que los dos paseños, tanto Bolívar como Diestrongue, están pugnando por ser el campeón.